Chiste corte que comienza con Lucho Arena Jr. Bueno, este chiste corto porque en realidad dos amigos que eran científicos siempre estaban compitiendo quien inventaba las mejores cosas cuando de repente uno de ellos partió rajado en el auto a ver al amigo para contarle su último invento. En el camino no pinche una rueda, fíjate, y se encuentra con una vulcanización que se llamaba vulcanización, la circuncisión. Sí, porque ahí te arreglan el neumático pinchado y después te tiran el forro para atrás. Entonces, compadre, arreglaron el auto, siguió con el vehículo para allá. Llegó donde el amigo y le dice, compadre, tengo que contarte mi último invento, weón. Lo traigo aquí en un cooler para que lo pruebe al tiro. Acabo de inventar un helado con sabor a pene. ¿En serio? ¡Claro, weón! Mi último invento, helado con sabor a pene, exclusivo para el verano. En serio, pruébalo, weón. ¿Querís que lo pruebe yo primero? Claro, pruébalo, por favor, para que me diga el visto bueno, weón. Ya, listo. Abrió el cooler y sacó un loli así, ¿no? ¿Qué abrió el qué? Abrió el cooler. Ah. El cooler, sí, pues sí. Abrió el cooler y sacó un loli así, entonces, ya, este es mi nuevo helado con sabor a pene. Pruébalo, por favor. El compadre lo agarra así, le pega un languetazo y le dice... Hoy le dice, pero esto tiene gusto a caca. Sí, pero dale vuelta, weón. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!